¿Qué pasa gente? Soy Roger Minions y hoy os traigo un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy os voy a enseñar un método para poder jugar el modo de supervivencia y lava escaladora en Fall Guys modo creativo. Y poder crear mapas como este que acabo de crear rápido y como podéis ver pues se puede jugar super bien y además poder jugar los mapas que crea la gente con esta expansión, pues quedaros hasta el final del vídeo que ahora os enseño cómo. Vale chicos, lo primero que tendremos de hacer va a ser ir al enlace que os dejo en la descripción, que nos va a llevar a esta página, perdón a esta, así que nosotros vamos a bajar y le vamos a dar aquí donde pone Gier. Luego vamos a descargar esto que pone Creative Expansion. Una vez lo descargamos vamos a abrir el archivo y aquí tenemos todos los archivos necesarios. Los vamos a copiar y vamos a dirigirnos a los archivos del juego. En el caso de Epic Games lo que tenemos que hacer va a ser darle a estos tres puntitos, gestionar y le damos a esta carpetita. Aquí estamos dentro de los archivos del juego y aquí vamos a tener de pegar los archivos, yo ya los tengo pegados. Luego para aplicar esto y poner pues crear mapas de supervivencia y tal, tenemos que darle a Install Bepin, le damos y ya se nos habría instalado. En el caso de que tú quieras volver a jugar Fall Guys normal, lo que tendrás de hacer va a ser clicar Restore EAC. Y una vez cliques Restore vas a poder volver a jugar partidas normales. Y ahora os voy a enseñar que esto es totalmente funcional. Bueno ya estamos dentro del juego chicos, vamos a iniciar, o sea sin cortes para que veáis que es totalmente real. Vamos a entrar al Fall Guys y bueno pues si nos dirigimos aquí al creador de mapas, le creamos un nuevo. Tenemos estas dos opciones de Survival y Rising Slime, que esto es supervivencia y esto lava escalador. Le damos por ejemplo a esto y pues aquí podéis crear vuestros mapas. Y podéis compartir los códigos con gente que tenga esta expansión, obviamente con gente que no la tenga no vais a poder. Pues le damos a los objetos y tenemos todos los obstáculos chicos, ya podéis ver. Y bueno pues, yo a ver si le pongo aquí un esto, lo colocamos y le damos a jugar y ya podéis ver que podemos jugar el mapa. Así que bueno, si os ha servido el vídeo, recordad dejar un like y una suscripción. Y bueno pues, para dejar de utilizar esto, lo único que debéis de hacer va a ser dirigirnos a los archivos del juego. Que aquí lo tenemos, vale, y le vamos a dar a Restore EAC, vale. Le damos, le damos a más información, ejecutar de todas formas. Le damos a una tecla y ahora podríamos volver a jugar a Fall Guys normal. Así que si os ha gustado el vídeo, recordad dejar un like y una suscripción y disfrutar de estos nuevos mapas. Nos vemos.